A través de la innovación, hemos podido hacer tapenares, dips, ensaladas de alcachofa, quinoa con tops de alcachofa, todos estos productos sin ningún preservante químico, son productos altamente saludables. Entonces, a través de este libro vamos a poder ver capítulo tras capítulo todas las bondades de la alcachofa, dónde se produce, cuáles son los principales países que están produciendo la alcachofa, destaca al Perú como el principal exportador y, por supuesto, el libro concluye con una serie de recetas relacionadas a la alcachofa. La voy a decir nuevamente, muchas gracias. Antes de terminar, quisiera pedir que vengan rapidito, no más, Luciano y Pedro, vengan por favor. Luciano, Pedro, Nacer, César, rapidito, rapidito, porque el tiempo vuela. Pasen, pasen, porque yo quiero rendir homenaje a la gente peruana, a la gente de Lambert, vengan más de acá, que ha hecho posible, que ha hecho posible, César, con su liderazgo, con muchos los ingenieros, pero tú has trabajado en él, desde el municipio, en el campo. Javier, ven por acá. Y Javier lo ha procesado. Tú, conjuntamente con Luciano, que representas a muchos trabajadores guerreros, con fuerza, que con tu talento han podido sacar adelante. Pedro, renegando, renegando, para poder lograr que esta alcachofa llegue con los más altos estándares de calidad. Nacer, por tu liderazgo. César, ustedes son cuatro ingenieros técnicos que están haciendo posible construir Perú. Construir Perú con amor, construir Perú con esfuerzo, con trabajo, con tecnología. Javier, tú, un líder que está con Lambert desde hace 25 años, y que aprendiste a hacer alcachofa. No fue fácil, nadie nos enseñó. España no nos quería enseñar a hacer alcachofa, porque íbamos a convertirnos en un gran competitivo para ellos. Y no nos fue bien, ni el primer año, ni el segundo. Recién al tercer año aprendimos a hacer alcachofa. ¿No es cierto? Empezamos en una planta pequeña. Ahora nos hemos convertido en el exportador más importante del Perú, y uno de los principales del mundo. Entonces, a través de ustedes reciban un homenaje a toda la cadena de valor de Lambert, que ha hecho posible que construyamos cada día un Perú más inclusivo y próspero. Y para nuestro Trujillo les estamos reganando, por ser la ciudad que nos vio nacer hace 25 años, porque Lambert está cumpliendo los 25 años, este desafío de lograr el primer récord Guinness por la ensalada más grande de alcachofa. Y este regalo lo estoy haciendo muy agradecida a la Universidad de San Ignacio de Loyola. Raúl, muchas gracias por habernos dado esta oportunidad, por generar iniciativas como esta, que hacen vibrar a nuestro Trujillo. Así que, desde el corazón de la alcachofa, vamos a conquistar el mundo, a nuestro corazón de Trujillo. Así que, nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias, señora González, por estas hermosas palabras y por habernos presentado públicamente al equipo que hizo este milagro de la alcachofa.